En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tiene el interior de la rutina. Es tu voz, tus palabras, tus gestos, cuando o cualquiera reconoce a ver el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas tu persona sin pecado. Y me hablas de un amor tan diferente, que llena el vacío y lo haces para siempre. Y ahora que ha salido mis ojos, y que he conocido el manantial de tu amor. Tienes hijos, Jesús, la fuente de agua viva, y por eso te pido, Señor. Padre, bebé, Jesús, mi alma quiere ser de ti. Padre, bebé, Jesús, mi alma quiere ser de ti. Mi alma quiere ser de ti. Sin lugar, no te pases a la mujer, por eso sin lugar, no te pases a la mujer. Poderé anunciar a todos mis hermanos, que Jesús, Dios, vivo, como Dios cercano. Oh, Jesús, tú eres el hijo del hombre, tú eres el Mesías, nombre, sobre todo nombre. En Espíritu en verdad quiero adorarte, entregar mi vida nunca más quiero alejarte. Y ahora que ha salido mis ojos, y que he conocido el manantial de tu amor. Tienes hijos, Jesús, la fuente de agua viva, y por eso te pido, Señor. Padre, bebé, Jesús, mi alma quiere ser de ti. Padre, bebé, Jesús, mi alma quiere ser de ti. Mi alma quiere ser de ti. Padre, bebé, Jesús, mi alma quiere ser de ti.